Fue cogiendo fuerza la tradicional esmelo Trabaja el junto y la DNA, fibra natural de nuestro meal gualito Tenemos como una consigna fundamental y es en el camello nos vemos Desde acá desde el municipio de Funza, atrás con nuestro gran Jaime Garzón Un sitio bellísimo que ha sido adornado con estos murales No solo con el de Jaime Garzón sino con el de La Mompocina Hay algunos otros murales en este sector y en Funza también Que adornan esta gran ciudad muy cerca de Bogotá Desde aquí les damos la bienvenida a este parche Cundinamarca Desde Funza, Cundinamarca Hijos del CIPA es un colectivo que busca como la articulación de liderazgos Principalmente de jóvenes en muchos temas Realmente nosotros no tenemos como un tema específico Sino somos un conglomerado que realiza proyectos Que realmente lo que hacemos es apoyar procesos de acuerdo a como nos guste Por eso ha funcionado muy bien Acoge varios saberes y se centra puntualmente en la apropiación del territorio Y la construcción de una sociedad Entendemos que cada quien tiene una visión diferente de lo que sería un mundo mejor Y la idea de construirlo es mirar pues de esas ideas que se puede ir generando Y que se puede ir jalonando entre todos Hijos del CIPA tiene un componente muy bacano Y es que está conformado multidisciplinarmente Tenemos como una fluencia de saberes que convergen en una idea o en un proyecto que queramos ejecutar Y ahí todos nos acogemos, aportamos Actualmente incluso hijos del CIPA está trabajando en el CIPA Fest 3 El 18 de julio y el 22 de agosto Los invitamos a que ustedes también vengan, sean parte del parche, se unan Pero en el trabajo nos vamos viendo Los que quieran llegar a trabajar, que tengan propuestas Que quieran que los apoyemos en algo Porque como te digo somos expertos en proyectos y demás Bienvenidos sean Había tres hermanos Entre ellas hicieron un negocio pequeño La Mantequilla, Masato Todo lo que es de pan de mantequilla Arequipe Y ahí fue una creación, fue creciendo una empresa grande En esa época se llenaba el parque el sábado y el domingo Y era la única tradicional que ha habido aquí toda la vida 121 años, 199, hace 40 años Venía toda la gente así de paseo En ese tiempo no habían pedazos, había mucho comercio Y fue cogiendo fuerzas a tradicionales melos Y ahí fue creciendo Y todo el paseo era para los melos Para la mantecada, las galletas, Masato, Arequipe Todo era hecho que en ese tiempo el horno era en leña Y se hacía mucha mantecada, muchas galletas Son expertos, expertos Bob A toda la gente de la sabana, fuera de la sabana Los invito a que vengan acá a Funza, Ciudad Guapuchera A probar la deliciosa mantecada de las melos La pulpada es un proyecto que nació hace un poco más de un año Tenemos tres sabores Está el morado defensa Que sirve mucho en estos tiempos para subir las defensas El batido verde Es desintoxicante Nos ayuda a tener un poco mejores vías En el sentido que genera bienestar dentro de nuestro organismo Regenerando células Y tenemos el batido energizante para aquellas personas Que pues tienen una vida de afanes Yo le entro a eso Todos tienen vitaminas, proteínas, minerales 100% naturales Pueden durar un mes en congelación Este producto es como lo mejor que podemos reunir de la sabana de Bogotá Porque pues tiene todas las frutas y las verduras Sobre todo tiene apio, tiene perejil, quinoa, almendras Y pues lo mejor es que ya no se daña el apio dentro de la nevera Entonces podemos adquirir este producto a un muy buen precio Este emprendimiento está ubicado en la ciudad de Funza Nosotros tenemos como vitrina de exhibición Instagram y Facebook Nos pueden ubicar al WhatsApp 315-204-3520 Hacemos domicilios a toda la sabana occidente FACA, Madrid, Mosquera, Funza y algunos sectores en Bogotá Aquí nos encontramos dos asociaciones trabajando en el municipio de Funza Trabaja Arbifun y Azoconarte Bacatá Viene el equipaje de la capital Muisca Bacatá Por eso decidimos ponerle este nombre Trabaja el junco y la NEA, fibra natural de nuestro meal guali De la cual nosotros sacamos nuestra materia prima Hacemos el proceso y con esto hacemos esas hermosas artesanías Portacazuelas, la chinita, los sopladores Estas ferias se organizaban en el parque Ernesto Esguerra De nuestro municipio de Funza Era en el mes de marzo, mayo, Moriamizap El festival saque es así para 12 días Y pasábamos en diciembre que nos daban 12 días Debido a la pandemia decidieron como reactivación económica Dejarnos punto fijo en esta parte que estamos ahorita comercializando A partir del mes de marzo Los invitamos a que vengan y nos visiten Aquí a la feria artesanal y microempresarial del municipio de Funza Los cuales encontramos productos muy hermosos Los esperamos por aquí Estamos ubicados en la carrera 13 con séptima Se lo autorizó pero no se lo concedió Ya que él nunca pagó los impuestos Pero creo que pagaban como 50 centavos más o algo así Sí, guapuchero Chichi significa gusto de la mujer Bien especial con solo artistas colombianos Salud especial para todos los que se conectan ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!